Las chicas están calientes y hay que seguirla calentando Ábrete sésamo mami que voy como un cohete pa' la luna Yo sé que tú te mueves, tú estás ready Dale pa' bajo, 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 bajo Tú estás ready, bajo, 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 bajo Tíralo pa' atrás, tra, tra, tra Mami, ponte sexy, mami, ponte sexy, mami, ponte sexy, mami, ponte sexy, muévelo mami Tra 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 muere Tra 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 Ponte mi de espalda Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Esto es para la gente que le gusta el perreo Digo que no te haga, no te haga Gracias por ver el video